Recién López Miró daba algunas cifras, la cantidad de salteños que vamos a acudir a las urnas en una elección que ya es la última en una serie de cuatro, donde los salteños y en toda la provincia vamos a elegir, pero por departamento, en este caso, son las elecciones provinciales. Este próximo domingo, nuevamente con la modalidad del voto electrónico, los salteños vamos a elegir 30 candidatos a diputados, 12 senadores, y en el caso de la ciudad de Salta Capital, se va a renovar la totalidad del Consejo Deliberante. Para los salteños, en el departamento capital, un senador es la banca que está en juego, son 10 las bancas de diputados y decíamos también en el caso de los concejales. Vamos a ver cómo fueron los resultados de las elecciones anteriores, estamos hablando de las primarias provinciales que se realizaron hace exactamente un poquito menos 35, 36 días, el 6 de octubre precisamente. A ver, en ese caso ganó el justicialismo con la figura de Sáenz, obtuvo un poquito más del 30% de los votos, 30,38. En realidad Sáenz había sacado el 25% de los votos, sumado dentro de la interna a los votos que le aportó Adriana Pérez. De todos modos, Sáenz en aquella oportunidad fue el candidato más votado. Si gana acá en esta categoría, el que gana entra, y lógicamente el que no, el que pierde, no va a poder entrar porque solamente se renueva una sola banca. El Partido Obrero, de muy buena elección en aquella oportunidad, con Gabriela Serrano, el 21%, y después un poco más atrás, Salta Somos Todos, y el Frente Salteño, 10,36 y 8,81% respectivamente. Estos fueron los votos de las elecciones anteriores, y vamos a ver cuál es la capacidad que tiene, sobre todo el justicialismo, de revalidar estos números. En la categoría de diputados, Manuel Santiago Godoy, también fue uno de los candidatos que más votos sacó, en la suma total del justicialismo, porque Godoy ganó solamente con 12.000 votos, apenas el 4,5% del total. Y que sacó muchos votos fue el Partido Obrero, que sacó el 20,69%. De todos modos, como fue una interna la que presentó al justicialismo, se hace la sumatoria, y Godoy va a ser el que va a terminar encabezando, seguido de Abel Ramos en segundo término, por haber salido justamente segundo dentro del sistema DON, de la interna justicialista. Decíamos, en segundo lugar, el Partido Obrero, con el 20,69%, y después, manteniendo siempre esta tendencia, Zapata, de Salta Somos Todos, con el 11,8%, también se presentó una interna ya en esta categoría de Salta Somos Todos, y el Frente Salteño, que, si bien es cierto, presenta listas distintas en la categoría de diputados y concejales, presentaba a San Millán como único candidato a senador. De todos, el más votado fue Javier David, con un poquito más del 6%. Y concejales, en concejales hubo más paridad. En el primer lugar, el Turi Rodríguez se fue el candidato más votado, y las sumatorias llegaron, dentro del justicialismo, al 25,25% de los votos. Y después, seguido, en segundo lugar, muy cerquita, Borelli, quien sí iba, el Partido Obrero, recordemos, no presentó interna. Arturo Borelli, a través del Partido Obrero, sacó el 23,11% de los votos. Salta Somos Todos, salió tercero, y en esta categoría es donde más votos sacaron, obtuvieron el 12,48% del total. Bueno, ahí va a estar la disputa entonces, para que se pueda tener en claro lo que se vota el domingo. En el caso de senadores, el que sale primero gana. Todo indica que la discusión va a estar entre Gustavo Sán y Gabriela Serrano del Partido Obrero. Todo indica también que en la categoría de diputados, el Partido Obrero puede realizar una muy buena elección, y habrá que ver qué pasa con Santiago Godoy y Javier David, que encabezan dentro del Partido Justicialista el Frente Salteño. Y en la categoría de concejales, también todo parece indicar que la discusión va a estar entre estos partidos. El Partido Obrero, el Partido Justicialista y el Frente Salteño. Sin descartar que se espera también una buena elección pareja en todo el territorio provincial de Salta Somos Todos, debido a que Alfredo Olmedo ha dejado consolidado un voto, no solamente en la capital, sino principalmente en el interior de la provincia. Nosotros el domingo, a partir de las 6, vamos a estar con el escrutinio, con la jornada electoral, y también ir conociendo los resultados a medida que vayan apareciendo.